qué onda raza bueno gente acaba de llegar lo que es el evento de la revolución y como vino pues en la look royal especial y vamos a ver más o menos los premios que trae consigo ok y aquí estamos ya todos conocen estos premios el primero es el paquete de la pestilencia el segundo es el paquete de la hambruna y después también lo acompañan los siguientes premios lo que es la m4 la m10 la en el 94 y estos suculentos skin luego está esta suculenta tabla de la plaga que su diseño está en algo está en algo gente y por último tenemos lo que son estos toques de la revolución que luego les explicaré más o menos para qué funciona pues otro dato importante gente tienes tres posibilidades de ganar de todo este premio uno es gastando tu diamante básicamente ya todos saben la segunda es utilizando estos tickets que estarán disponibles en unas horas y la tercera es utilizando estos tokens de acá como canjeo dirás tú pues básicamente vamos acá vamos en la opción de canjear te ubica donde dice toquen de la revolución y tiene todos los premios que estaban en la luz royal pero ya no te piden ni tickets ni diamantes sino te piden lo que son los famosos tokens que están allí con una cierta cantidad puede canjearte todos los premios que deseas pues ahora sí vamos a volver lo que vinimos gente pues como podrán ver tengo 363 de diamantes y vamos a ver si que podemos conseguir los estos suculentos premios solamente gastando esas pocos diamantes que tengo a ver a ver vamos a hacer un giro de 10 lo mejor no hacemos el primer giro entonces ok ahora vamos a ver nada a ver a ver algo bueno algo bueno ok otro giro que sea rápido nada más ok 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 se van acabando las chances gente se van acabando las chances ahora vamos a ver si algo bueno viene ok ok aquí viene aquí viene gente aquí viene que rayos vienen pero porquerías nada bueno por último gente bien bien ahora vamos a ver qué viene que viene a ver qué porquería pues como vieron gente está un poco complicado sacar estos premios pero no pasa nada solamente me gaste 350 de diamantes pues si no me equivoco solamente juntado como 11 tokens no vale la pena de verlo y otra cosita más gente este evento es de la región de brasil pues en unas horas estará llegando lo que es a latinoamérica oa norteamérica también tenganlo en cuenta yo creo que va a ser 100% similar ya que garena lo puso en su agenda semanal y muy pronto estaré subiendo nuevas novedades no se olviden de seguirme en mi canal de twitch y nos vemos hasta la próxima al amor y nos vemos en el próximo video